Fraga era amigo personal de Vicente Otero, Terito, que era el jefe de todo el contrabando de tabaco de Galicia y tenía la insignia de Alianza Popular y era amigo de Manuel Díaz Ligero, alcalde de Aguarda de Alianza Popular y contrabandista, al que llamaban Ligero por lo rápido que se escapaba a Portugal. Entonces cuando Rajoy se opuso a todo esto cuentan que fue cuando Fraga le dijo la frase de Mariano vete a Madrid, casate, ten hijos y aprende gallego, que por cierto, aprender gallego lo tiene pendiente.